Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Pon la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza Kuduro Balanza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Balanza, que es una locura Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado Danza Kuduro No te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta